3, 2, ¡eh, racita! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Manes TV. Raza, ¿cómo están? Hoy les quiero mostrar una video reacción, una video reacción a batallas, y es una muy especial para mí porque compiten dos de mis freestylers favoritos, Red One de Ciudad de México y el señor Ramsés, enciclopedia de Venezuela, o Vendetta, como se hizo llamar mucho tiempo. El domingo pasado acaban de competir en una... no, no compitieron, fue una demostración, una exhibición en este torneo que se llama Arena, en este torneo que se llama Arena aquí en Monterrey, Nuevo León, y no tuve la oportunidad de ir, chin, el freestyle en vivo, verlo en vivo, estar ahí, escuchar los gritos, contagiarte a la gente, eso tropedo, si ustedes pueden asistir, vayan. Yo trato de hacerlo, pero se me complicó por el trabajo, y toca verlo a través del YouTube, desde la página, desde el canal de Arena Batallas Freestyle, y dije, esto lo tengo que grabar para video reacción, no lo he visto, ya estoy ansioso, de veras, de llegar pronto a tu casa. Ya estoy ansioso de verlo, y dura 15 minutos, dura bastante, no lo voy a cortar porque no quiero alargar mucho más el video de lo que en realidad es, y voy a verlo, y quiero que lo disfruten conmigo. Voy a tratar de no hablar tanto, o hablar lo menos posible en esta batalla. Así que, listos todos, vamos para allá. Ah, mi nombre es Alejandro Villanueva, y les dejo mi Instagram, así que... MCiclopedia vs Red One, el Muro Hamburgueses presenta... ¿Qué onda, Muro? ¿Cuándo nos vas a invitar a ir a comer hamburgueses? Bueno, comenzamos. ¡Comenzamos! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Apenas empiece Ramsés ya está en el público! ¡Apenas empiece Ramsés ya está en el público! ¡El ande, lo ande, que en la calle, ser fuerte! ¡¿Qué?! ¡Pero suena, pero todo suena como un fiambre! ¿Quién quiere joder conmigo pero él no lo sabe? Las puertas se le cierran solas porque no tiene llave. ¡Uy, vamos! ¡Yo me agradezco, muchas veces, cabeça cadena! ¡Se ponga que entienda que lo mío si te peremes, una hala con deda de rima que te descuadra! ¡Soy el decierzo, seco porque te arrancó el agua! ¡Ah! Bajo el alma, la calma, respeta Ven, teta, con la carga completa Tira la gorra, el pana de la camiseta Interpreta, te llamo a improvisar No es tan difícil si lo intentas ¡Oh! ¡Oh! Es el elemento que el rap representa ¡Ja! Dejo perder el encanto Por ser un morro hay que regalarle No sabrán 10 segundos, 10 segundos De eso que todos quieren tener Porque es lo único que a ellos Les da placer Quería que la gente te viniera a ver Ramsés te rompe el culo Ahora sí te van a conocer ¡Tiempo! ¡Ruida! Es un... ¿Cómo están los monteros? Es tener una sonrisa en la cara Ver freestyle de Ramsés ¡Tiempo! Yo me lo saco, es trapero ¿Sabe qué colo? Es un novato De todas maneras No le alcanza para el paso Que se subyó con la gente Este bastardo Es porque jamás en tu vida Serás un mexicano ¡Hermano! Que le digan No trae líneas Esto es por ser líneas consecutivas ¿Saben por qué se parecen Tú a esta malparida? Ramsés me necesites Es tu muletilla Es un asiento Que no tiene ni el estilo De todas maneras Tú caminas como camino Mira Ramón Cuántas mierdas Se has bebido Se va a patrocinar Su vida Para el asilo Hermano No tiene nada Para hablar de cuatro Vi que había levantado Una libreta al rato ¿Saben por qué? Porque eres tan novato Que ni a la puta Depende que te acoplas A tu formato ¿Qué es el asiento? No hay trato de infarto De todas maneras Tú no tienes nada En los acertados ¿Saben cuál es la diferencia Entre yo y ese canal? Que yo tengo más talento Pero el perro cobra más O sea De papadita Ya lo sé Nunca has tenido Nada de nivel Y si en esta batalla Pendejo te nombre Es porque debes de un lugar Como ya también 10 segundos 10 segundos ¿Cómo estamos Monterrey? Gracias a ustedes Tenemos dinero Te presento esta vez Una plaza mexicana Y yo soy el rey de ellas Porque en ellas no me gana ¡Mierda! ¡Ruido! 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 Genito Red One A como acostumbra O si estuvo contundente Point Line Pero lo sentí suave A como es Red One ¿Qué le pareció mi gente? ¿Hay freestyle o no? Al parecer La primera ronda Fue con los objetos Que la gente sacara No se lo olvidó Pero parece Se los vamos a seguir demostrando Amigo Amigo Esta va a ser Una temática situacional Estás en el funeral De tu oponente Y tienes que dedicarle Una palabra Minuto Minuto Inicia Red One Frentería Suéltalo Todo el mundo Con la mano arriba Calle Canera 2019 Esto es Paz al Mi Edición Arena Todo el mundo Con la mano arriba Doble tempo Esto es track Doble tempo Con tema Es un gran reto Como suena por acá En 3 2 1 Tiempo Pero seguramente Que no tiene nada Para hablarme Seguramente El nivel Está durmiendo Como con plan Porque el pendejo No tiene nivel Ya se murió Lo revivo De un beso Como Rapunzel El día que se muera Rapunzel Todos aquí tiran Solo por el café Que no tiene nada Para hablarme De cómo se debe meter Solamente un estúpido De todas maneras No tiene lo suficiente Para adaptarse El músico ¡Vamos! Rapunzel Meneses Esto es el último Se duerme con su oponente Pero se la chupa El público ¡Ven! Ya sabemos Que no es tan valiente De todas maneras Sabe que este rapero La tiene los dientes ¿Sí? Que no ve Que está comiendo Y que es un hater Se despiertó Con el piso En la boca Como a la bella Durmiente ¡Ven! Que no tiene nada Para hablarme De ese mario Este rapero No tiene nada De esa larga ¿Qué está haciendo? Rapunzel Como el asesino Yo vengo De un barrio Y hoy lorino En la tarima Y mañana En su rosario ¡Sí! Que me quiera hablar Este rapero Claro, detente La batalla Contra mi pendejo Tienes que ponerte Enfrente Esta madre Solo es un recurso Para la gente Bienvenidos Al primer funeral Que no tiene Al cuerpo presente ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Fuerte el aplauso! ¡Red Juan! Bastante gente Para ser Monterrey Está muy chido Me arrepiento No estoy muerto No te alegres 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 Le contes ¡Chue! ¡Ah! 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 ¡Sé que neto! Soy la peste Tengo que revivir al hip-hop Para que algo me lo conteste No vaya a ser Que lo deja matar Un pendejo como este ¡Ay! 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 Hay que llorar Sí Porque es un funeral Sí Un draperopéntrico Que si yo que podía ser real ¡Oh! ¡Ay! Hay que llorar Es una condena Pero ni siquiera es derrante Por tu arte Aquí nos vale la pena ¡Oh! Es mejor que agarremos la urna Sí Y abramos de una un hueco ¡Sí! Como el que tiene la cabeza Tu naturaleza Por este rameando ¡Flovo puro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se cayó! ¡Está a ver en el piso ¿Quién lo miró? ¡Eh! ¡Y esta! ¡Se recuerda! ¡Quién coño quiere levantar del piso A este pedazo de... ¡Ja, ja! Y si hubiera durado dos minutos Cuatro minutos Le hubiera seguido, Romses ¡Río Fuerte, enciclopedia! Flow, flow Balls Line de Red One Versus Flow de enciclopedia Cerco Cerco Antes de irnos con el cerco Yo quiero pedirle A toda la banda de Monterrey Que saque sus celulares Y encienda esa materia Todo el mundo es a la pared Por favor La neta es que estoy muy contento Por cómo han crecido Las batallas de Monterrey Nos veíamos muy distantes A Guadalajara Y Ciudad de México Pero al ver este tipo de batallas La mano al aire Da gusto Todo el mundo Todo el mundo Miren, ahí se ve Vamos a demostrar al mundo entero Cómo se puso Pasa el mil Arena Y la neta Que bueno que se apoyen Este tipo de eventos Un buen audio Buenas cámaras Y nos vamos a El siguiente round Estamos listos Estamos listos compa Estamos listos Suéltalo A mi compita Yo creo que le debe haber Dolido la garganta El otro día Un saludo Pase compa Eh, 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 eh La rima abajo En tres Dos Que buena pista ¿Qué pasa? ¡Ah! Pones la en del público Joni poniéndole un trancasillo 3, 2, 1, ¡go! Studios Si quieres ver que tienes que poder Pero ese es el asesino Y este supuesto no vas a lograr lo que el priyo Black stepped in open ¡Ap Death! Este es un saludo para el FMS que suba el skipper event que Nance Meneces ¡Fuuuuh! Aparece Ramses tiene todo apoyo del público Y de los freestylers Yo no tengo dinero Yo lo que tengo son esos ricos para hacer un pico Pero por el juez que esta generación nueva Ella sola se mata Se trata de quebrarte pendejo No se trata de la plata No tiene nada para hablarme de como se debe mostrar el empeño No importa cuantos años lleve esos días de candeo Eres pequeño Esto se trata de ser el dueño Pendejo entiéndelo no son los años Se trata de las ganas de este sueño Ganas de este sueño Ser el dueño Ser el dueño Ser el dueño Pero con esta boletilla Tu palabra nunca vino Por eso es que te quedaste perfecto Ahora si voy a decir mi nombre Francés Menece El que te mete a tu huevo Que te pertenece Que te pertenece Pero no tiene nada para hablarme de como la línea Le van a utilizar paranteses Y dicen que es el mejor de las tarimas Yo no gane un lugar A causa de mis buenas rimas Tu estas ahi porque le chingaste a España y a mi tía Ruido 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 Ya siento un poco desesperado al señor Red One Cerco Cerco Ante el público Que le están aplaudiendo todas las rimas a la biciclopedia Que la neta Se esta aventando un muy buen show Un round mas Esta muy muy prendido Un round mas Que les puedo decir Ustedes saben mas Otro round Al público lo que pida No al público lo que pida Alla atrás dice con arte al parecer si es un evento apoyado por el gobierno Y a todos lo hacemos que? Cuatro por Cuatro por Venga Esto Ahí viene lo chido Quiero todo el mundo con la mano arriba Y cuando Ángel Rentería suelta ese ritmo Todos vamos de arriba abajo Pero no vamos sin De arriba abajo Suave me relajo Tú también Tú también Todos, todos A ver Todo el mundo con la mano arriba La prima de Darza Mano arriba Prima de Darza A ver ayúdame por allá a vertir Todos, todos Yeah, 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 yeah Mano arriba Mano arriba En 3, 2, 1, 10 Muy bonito Pasosito Pero no sabe rá De todas maneras Le hace falta calidad Según tú representa Todo el underground Mira perro hasta te gano En la meta de danza Oye ya lo reto así Soy el mejor Pero tú te la Por favor hazme el favor Se me arraste Es que quiere ser constructor Aunque le vente mucho Y aunque le vente mejor Ayúdame Que verga está diciendo Por la verga de teca en su boca Yo no ando entendiendo Es que la neta es que no trae referendo Perdónenlo ¿Qué? ¿Qué estás comiendo? No me estoy comiendo Y esa desiciada Yo estoy entendiendo Que te parto como espada Tú juegas Nintendo Pero no me dices nada Yo el culo te siento Con palabras que son improvisadas Con palabras improvisadas Pero de todas maneras Lo mato cerra Pero no tiene nada Para aguantarme todo este maltrato Yo soy el Nintendo Nintendo 64 Y este día a ti Te tocó ser el pato Yo no soy el pato Pero yo no soy el pato 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 Triple tempo Jeje Sé que yo te mocho Tú eres como el 64 Y yo la playa Station 8 Oh De todas maneras No tiene nada para mí Yo siempre lo digo Este rapero No tiene nada De las patas Yo lo elimino Tienes que hablar rápido Este del estilo Lanza el lirical Sal del cuerpo de mi amigo Oh yeah Estos raperos Lo mató Porque ellos se sienten Son unos carados Hey Quiero que te diga Sal de ese cuerpo Espíritu de rapero Frustrado Que no se meta Neta no tiene la marioneta Nada para que me hable Como verga Respeta Respeto para Lancer Gaviria Y para Letra No parece puñeta Que piensa que tía letra Yo no tiro letras Tu tiras directa Un percance de Lancer Pero también con Letra Lancer te penetra Con la completa Te lo dije Así de improvisar ¿Por qué no viste esta? Que ve que está hablando este cabrón Yo estoy intentando con la improvisación Y no con los mejores ocho de la nación Y no con los mejores ocho de la nación Aquí no hubo un formato Pero yo soy el azymo Último Último Yo soy el hard mode Y tú eres un monófono Sobre el micrófono Que decir a la gente realmente Si es coño ganó Hay propuesto que es el mejor de la escena del bifo ¡Bien! ¡Bien! ¿Te lo vó? ¡Ruido! 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 ¡Ruido fuerte! ¡Se acabó! Placer Un orgasmo auditivo y visual Ver esta batalla Un show Estuvo muy pareja la verdad Como les repetí toda la batalla Es un gusto ver Batallar al señor Ramsés Meneses Hacer Buscar ¿Qué hacer? ¿Qué brincar? ¿Qué bajar? ¿Subes un árbol? Corretir un perro Y Red One siempre con esa contundencia Aunque ahorita lo sentí un poco más agresivo Por la onda que ya tenían el bifo De la batalla pasada Donde le gritó de la FMS Y aparte que el público Le estaba aplaudiendo mucho a Ramsés Y no los culpo Se los ganó a base de acercarse con ellos Al hacer que ellos terminaran su rima Entonces por eso Es muy importante a veces ganar el público Y hacer que te grite Incluso todos los MC Los que ven del Que estaban al lado de ellos También estaban gritando las rimas de Enciclopedia Donde se fue a acostar ahí con ellos Entonces Enciclopedia se fue a pasear por todo el escenario Con Tesla En el Estaba de este lado en la organización Se fue con los MCs y se fue con el público Y Red One la verdad lo hizo muy bien Me gustó Como siempre tiene Tiene muy buenos points line Y tiene muy buen flow Pero por las condiciones De esta batalla Podría ser que Haya ganado un ciclo B Podría ser Es mi punto personal De una persona no No experta en el freestyle Pero Lo más importante Es que ustedes que piensan Quién ganó aquí Y la verdad me gustaría ver Esta batalla repetida Ya con unos Un buen formato Y con unos jueces Calificando todo este cotorreo Así que un saludo Ya no me alargo más Mi nombre Alejandro Villanueva Te dejo mi Instagram Estén pendientes de este canal Que tenemos muchas cosas preparadas Para ustedes Un saludo para Red One, Ramses, Oso, Skipper, Tesla Y todos los que andaban por ahí Adiós